Cerca de seis metros de piel de una serpiente anaconda fueron incautados por la policía ambiental y puestos a disposición del DACMA. La membrana fue hallada en una talabartería del centro de la capital Vallecaucana, donde era exhibida para su comercialización. La piel o cuero de anaconda es usada en marroquinería para la elaboración de cinturones e incluso bolsos y zapatos para dama, motivo por el cual, en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia, este animal se ubica en la categoría de especie vulnerable y su exhibición o venta no cuenta con el permiso de la autoridad ambiental. Asimismo, la anaconda se encuentra en la categoría casi amenazado de la Unión Mundial para la Naturaleza, entidad que durante los últimos 30 años se encarga de llamar la atención sobre las especies en peligro de extinción. La principal amenaza para su conservación es la destrucción de su hábitat y la caza, que como en este caso tenía como objetivo la comercialización de su piel. Las autoridades ambientales y ecológicas de la ciudad hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie todo tipo de irregularidad que atente contra los recursos naturales y contra el maltrato animal, tanto doméstico como silvestre.